Reuniones de máximo seis personas y movilidad nocturna ampliada hasta la una de la madrugada en Nochebuena y fin de año. Son algunas de las medidas de salud pública que propondrá el Ejecutivo a las comunidades para la celebración de las fiestas navideñas. El documento, que llevará mañana al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al que ha tenido acceso EFE, aconseja también no celebrar la Cabalgata de Reyes y propone que los estudiantes universitarios que regresen a casa extremen las medidas de prevención los días anteriores. El Gobierno aboga por establecer un marco común y claro de medidas consensuadas y coordinadas lo antes posible para que la población tenga tiempo para organizarse. Otra de las recomendaciones es evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. En el caso de los desplazamientos internacionales, los ciudadanos procedentes de un país o zona de riesgo que quieran entrar en España deberán disponer de una PCR negativa realizada 72 horas antes del viaje, medidas con las que el Gobierno espera reducir la propagación del virus sin afectar al espíritu de estas fiestas.